¿Qué pasa si viene Larraondo, si viene Andrés Angulo, si viene Prisco? Primero que todo, para que uno lo vea, o el club verlo, con su entrenador, ¿de dónde viene? ¿A quién pertenece sus derechos deportivos? ¿Tenía contrato? ¿No tenía contrato? ¿Tiene su pasisalvo? Porque no hay tiempo, no hay tiempo, entonces uno entra a los jugadores, el club les paga y no juegan, ¿cómo es esto? Ah, entonces yo les pago cuando empiece a jugar, yo no puedo, yo no estoy para entrenar aquí, esto se lo digo a los jugadores, ellos se ríen, muchachos, yo no estoy contratado para entrenar gordos, ni tipos desadaptados, ni lesionados, ni falta de competencia, los lesionados son el cuerpo médico, yo necesito jugadores a la orden mía para que yo disponga de ellos y demos resultados acá, para eso no trajeron, a mí no me pagan para que el equipo juegue mal y pierda, me pagan para que el equipo juegue bien y gane, y a los jugadores lo mismo, en todas las actividades, el fútbol es el único lugar del mundo donde a uno le pagan para aprender, entonces se empiezan a juntar una cantidad de cosas que yo no les encuentro respuestas, y la única respuesta que encuentro es dale comensaño otra vez, y dale a la cancha, y dale, y dale, entonces a las 3 de la tarde el otro día aquí, aquí Angulo era titular, y entonces después entra y juega Larraondo, que también Larraondo es un jugador de 21 años que le veo cosas de esos jugadores bravos, importantes, pero es más por adentro, pero yo no tenía a alguien por afuera y quería jugar por afuera, y lo que pasó en el primer tiempo, yo sabía que podía ocurrir, cómo enganchamos el medio campo con el ataque, y nosotros no tuvimos la pelota, y jugamos todo el primer tiempo en un error que yo debo asimilarlo y aceptarlo, yo pensé que podía ocurrir, pero no tan grave, cuando lo vi en la cancha, yo no quise hacer un cambio y matar a Larraondo, que es un muchacho joven, y sacarlo, como señalarlo, no, digo, bueno, aquí si yo soy el culpable, lo acepto y punto, respondo por esto, pero nosotros jugamos siempre el primer tiempo, 3 en el medio campo, inferioridad numérica, 3 de ellos contra 2, y 4 de ellos cuando se tiraba un delantero atrás, contra 2 de nosotros, contra Pico y Larry Basque, y después cuando agarramos la pelota, todos salían corriendo porque son jugadores de profundidad, nadie venía a buscar, Prisco nada más. Cuando pasa eso y termina el primer tiempo, era muy fácil de arreglarlo. Ponemos a Raúl Loaiza, que está agarrando ya su ritmo, que le conocemos, y tiene manejo en la mitad de la cancha, al lado de Pico, y metemos a Jonathan Estrada. ¿Qué es el tema con Jonathan? Yo no escondo nada porque Jonathan lo sabe. Jonathan tiene todo para ser un fenómeno, pero uno no puede jugar con la cédula, ni con lo que yo tengo, ni lo que hice, entonces tengo que ponerlo y mostrarlo todos los días. Él tiene para ser un gran jugador de fútbol, porque además es una excelente persona, pero él tiene que decidirse, tiene que decidirse. Yo no soy tonto para dejar un jugador de esos afuera, pero él tiene que aprender, tiene que aprender y tiene que darle al equipo lo que él tiene para darle. Juanvio Vargas, de Patriotas.com Hola, profesor, buenos días. Hay dos aspectos de lo que usted explicaba. Primero, al llegar el 3 de enero y no encontrar algo que haya convenido, que usted ha hablado, no ha sido ese el momento exacto de decir, bueno, yo no acepto porque yo tengo una imagen como la suya, de cuidar. Y después ya en cuanto a resultados, parece contradictorio a la primera parte de lo que estoy diciendo, no se dan los resultados. ¿De pronto se apresuró a no esperar algo, hablas como ratería, como abuelo, como vemos a Linas que nos ha abogado, ¿se apresuró a tomar la decisión de ella? Otra buena pregunta. ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno toma decisiones como las que yo tomé de venir, de volver aquí a Patriotas, no son decisiones porque a mí las tomo a las risas y tomándome un whisky, no, no, no. La razón o la mido y me lleno de motivaciones y de entusiasmo y llego. Y cuando llego me encuentro con todo eso. Y digo, bueno, ¿en qué me metí otra vez? Si yo les contara ese día lo que fue, porque hasta los dirigentes, fue un golpe, pero eso es un golpe bajo, porque los dirigentes no sabían eso. Y estuvimos sentados en una cafetería donde nos juntamos a veces a conversar. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche se resolvió y se encontró el lugar, se consiguió la cancha de la federación, se consiguió el lugar para ir al hotel que nos quedaba allí cerquita. Eso es un desgaste tremendo. Pero a mí los papeles míos y mis cosas se me trastocan, se me trastocan y encuentro una cantidad de cosas que son novedad. Y entonces, digo yo, es el momento de, en un problema de eso, decir que yo me voy, llego y que acaba de llegar y ya este loco se va. Digo, no veremos a ver cómo solucionamos esto. Estamos en el trabajo. Hasta que llegó ese partido con Pasto y fui a Pasto. Yo no tenía en mi cabeza de pronto irme. Pero después empecé a medir el alcance de todo esto. Y esperar a los jugadores. Esto es como tener la madre, pero tenerla muerta. Tengo la foto de mi mamá, pero no puedo estar con ella. Y tengo aquí jugadores que nos debieran dar cosas, pero yo no sé cuándo las van a dar. Esto es de realidades. Entonces, yo no creo que sea conveniente que yo ponga al club en una carga pesada de un contrato como el que yo tengo, que es lo que menos, le repito, me interesa. Porque si me quería hacer contrato por un año y le dije que no, que hagamos un compromiso por seis meses, que no estén atados a nada, yo no soy rico para regalar la plata. Yo no sé quién dice una cosa de esas y dice, no, un año no, deje por seis meses. Y ni siquiera lo llevo al papel. Es decir, más honestamente no puedo obrar, pero yo sí la parte mía la cuido, la parte de lo que han dado en el fútbol lo cuido porque es lo único que tengo. Es lo único. Yo no me puedo quedar aquí y agarrarme unos pesos y así está todo bárbaro, y tomar cafecito allí en la esquina donde tomamos, y a la risa, qué lindo todo. No, es la culpa de fulano, de la otra... No, no, no. Yo tengo unas obligaciones aquí y las he cumplido hasta el final. Entonces no puedo hacer otra cosa. Linda Fernández de Radio Pérez de la Unión. Profesor, buenos días. ¿Qué viene ahora para el fútbol comisario? A ver, ayer precisamente estaba ordenando un poquito las ideas, y el fútbol no nos da nada de tiempo para familia, para cosas personales, y uno va trazando cosas. Ahora de mañana fui a sacar, a renovar el pase de conducir. Entonces nunca falta el amigo, porque a mí acá me pasaron cosas lindas. En algunos lugares, como me conocen, la gente, el fútbol le irá a cosas, la otra vez, no, vení, no hagas la fila. Y en otros lugares me han tratado bien gente que ni me conoce, que no le importa el fútbol, no sabe de quién soy, y me han tratado bárbaro. Y ahora fui allí, entonces nos falta que... No, no, pero vení, que entrar. Tranquilo, hago la fila. Me gusta hacer la fila, el trámite, y hacer eso porque soy... Eso me aterriza, eso me hace ver. El fútbol lo lleva a uno a creer que uno es... No es de carne y hueso, y que uno vive en una nube, y entonces cuando uno está en la nube, se complica. Yo prefiero saber que soy terrenal, ¿no? Y hacer las vueltas como las hace la gente. Voy al banco y veo un niño de 14 años depositando una cantidad de plata con una mochila acá arriba. Y esto pasa acá nada más. Eso vale mucho. Voy a atender algunos temas de salud que me... No cosas importantes, pero que no les he prestado atención. Y de pronto lo mortifican a uno, la otra vez no pudiera ir a Ibagué. Hay unas cositas que uno tiene que mirarlas. Voy a ver fútbol todo el día, a leer. Tunja se presta para todo eso. A reflexionar sobre esto, sacar conclusiones. Esto fue una enseñanza muy grande que yo no había vivido en el fútbol porque me tocó siempre estar... De entrada, dejé de jugar y empecé a dirigir. Y es decir, fui a la universidad sin ir a la escuela. Y entonces ahora volví a la escuela. Fui a la escuela ahora. Y esto me ayuda, me fortalece, me endurece. Así que esa será mi vida. Estoy desprogramado. Pero me voy a quedar en Tunja, ¿eh? No me voy a ir en Tunja. Así que si me necesitan, ahí estoy. Jairo Niño, de Cali Noticias. Profesor, buenos días. Prope, con su salida, las directivas de Patriotas ratifican a Harold Rivera en este momento como técnico. ¿Él es la persona que necesita realmente Patriotas para seguir saliendo de la situación que está? Esa pregunta es brava y yo no puedo contestarla. Yo que ya salí de Patriotas no soy la persona que voy a... Así que tienen que hacer. Bueno, Harold es un prospecto con un buen presente y con un futuro bueno. Ha estado en selecciones. Yo lo tuve como jugador. Es hombre de confianza del señor Guzmán principalmente. Él llega al club porque el señor Guzmán algún día en Bogotá, cuando fuimos a aquel partido famoso de los líos con Santa Fe, me preguntó qué pensaba de Harold Rivera. No me dijo de traerlo. ¿Qué pensaba de él? Le di mi pensamiento. Y me quedé pensando que había un mensaje ahí. Porque César quiere... Los dirigentes quieren tener unas divisiones menores más organizadas, quieren apostarle a la cantera. Es decir, esos están bien intencionados. Entonces yo pensé, yo dije, bueno, Harold nos da una mano arriba. A mí me estaban ayudando Diego y Weimar, que me ayudaron mucho con su nombre de fútbol. Y entonces yo digo, escucha, si César Guzmán de pronto no me quiso decir por respeto, lo traemos, lo traemos, yo, es mi obligación. Nos va a ser útil, nos va a servir acá. Y al otro día hablé con él y le dije, ¿Quiere traer a Harold? Tráigalo. Nos va a acompañar, nos va a ayudar a todos. Le va a ayudar a divisiones menores, porque él conoce todo el fútbol menor del país con las elecciones. Y es un hombre joven, como Diego, como todos ellos. Y se puede hacer algo lindo. Es decir, yo tratando de construir, no, no. Entonces si mañana le dejan a Harold, y bueno, que Dios lo ayude, que le vaya bien, que le salga todo lo mejor posible, que lo apoyen y que tenga su oportunidad. Y ya es cuestión de aprovecharlo, ¿no?